3. Se cree que la reina temía que la partida del príncipe Harry y Meghan Markle de la familia real pudiera sentar un precedente para que otros miembros se fueran, afirmó un experto. 4. Valentin Lou, corresponsal real de The Times, dijo al nuevo podcast de la BBC Harry, Meghan and the media que la partida fue un momento significativo para la reina y uno de los momentos más turbulentos en la historia de la familia real. 5. Le dijo al programa como el evento fue diferente a todo lo que se vio dentro de los muros del palacio de Buckingham y fue un problema diferente a los desafíos legales que enfrentó el príncipe Andrew. 6. Lou dijo, Megxit aparece y es una olla de pescado completamente diferente, porque es la primera vez desde la abdicación de Eduardo VIII, que un miembro de la familia real dice, en realidad, ya no quiero esto, quiero salir de toda la institución, hizo hincapié en como para la reina, los miembros de la realeza y la casa real, Megxit fue un evento muy significativo. 6. El experto real enfatizó que la importancia de la salida de los Sussex radica en que podría haber abierto la posibilidad de que, en el futuro, otros miembros de The Firm también opten por renunciar, hizo hincapié en que este era un precedente que preocupaba mucho a la reina, lo, continuó sugiriendo que esto podría venir en forma de que Royal simplemente diga que quiere salir de este mundo de privilegios. 7. Agregó que el escrutinio de la prensa y el público británico también podría ser un factor que desencadene un éxodo de la monarquía, inspirado por las críticas abiertas del príncipe Harry y su esposa Meghan a esa zona. 7. El duque y la duquesa de Sussex se fueron del Reino Unido a Canadá en 2020 antes de mudarse a Montecito, California. 7. Residen en una mansión de 9 habitaciones y 16 baños con un valor de 11 millones de libras esterlinas en el área que comparten con sus dos hijos, Archie, de 2, y Lilibet, de 7 meses. 7. Desde que dejaron The Firm, la pareja se ha embarcado en una variedad de proyectos comerciales y caritativos. 7. El duque y la duquesa de Sussex se vuelve a su actitud. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!